...producto por producto, yo no sé si a vos te pasa, Emiliano, ¿cuánto cuesta algo? Te dicen, nosotros discutíamos en verdulería el tema de una banana, 600 pesos, me están afanando, me dicen, no es barato. Bueno, en gimnasio. ¿Viste, en gimnasio pasa eso? Bueno, hoy nos centramos con algo muy, muy, muy candente, porque empiezan las clases. Carola Suárez, ¿dónde estás, niña? Exactamente, venimos a recorrer cuánto cuesta, cuánto cuesta y cuánto va a costar, ¿no es cierto? Pagar y armar el uniforme para los colegios privados, mirá todo lo que preparamos, Luis, hay 9 mil pesos, 30 mil, pero estoy con los expertos, ellos van a saber mejor que yo, un negocio familiar, te presento a Gustavo y a Mara, arranquemos por un precio, vamos a hacer un promedio, Gustavo, ¿cuánto me cuesta armar hoy el uniforme para mi hijo si va a un colegio privado? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Mirá, en realidad depende de lo que lleva, ¿no? Pero entre 50 y 60 mil pesos se puede vestir tranquilo, llevando la chomba, llevando el conjunto deportivo, un pantalón de vestir, más o menos. ¿Eso es precio minorista? Eso es precio minorista, nosotros vendemos por mayor y por menor, pero abierto a todo el público, no hay mínimo de compra, lo que hay es diferencia de precio, depende del volumen de compra. Luis, ambos te están escuchando ya. Hola Gustavo, hola Mara, ¿cómo va? Vamos a empezar a comprar, son de las voces que yo estoy casado con Braulio, que tiene la tradición del regateo. ¿Esto es precio final o tengo que pedir descuento? ¿Cómo es el cuento? No, no, el plan nuestro siempre es dar un muy buen precio, un muy buen producto y que no tenga que pelear precio. Llegamos un buen precio de primera. Ese es mi negocio, yo no sé regatear, yo voy, digo, me alcanza, no me alcanza, ahí está. Empecemos por prendas, Gustavo, Mara, quien quiera. Ahí veo pantalones, contame de qué se tratan esos pantalones. Bueno, por ejemplo, acá pusimos, para que se vean dos colores distintos, pero vienen un montón de colores, un conjunto deportivo, que es una camperita con un pantalón muy canchero, muy piola y además apto para el colegio. Bien, ahí veo el buzo. Y un conjunto así ronda los 30.000. Buzo 30.000, ok, ahí estamos. ¿Y el pantalón? El conjunto, con el pantalón. Ah, ¿30.000 todo? Exacto, sí. Ah, va bien eso. Me parece que es un muy buen precio. Sí, sí. Sí, va bien. Remerita, la remera blanca que necesitas dos, seguro, porque 9.000 pesos con botones. 9.000, agarramos un precio promedio y precio minorista, comprando las seis unidades, el precio es bastante más bajo. Ah, hacemos una vaca con Emiliano, con los sobrinos de Gustavo y de... Sí, me encanta. Yo también le doy. Y Cecilia se suma. Si te compramos seis de 9.000, ¿a cuánto me queda? Y quizás se va a 7.000, 800, ponele. Me estás haciendo precio en cámara. Me estás mirando la cara y me estás haciendo precio. Claro. No, no, tenemos lista de precios y somos prolijos en eso. Está muy bien. Bueno, a ver, Mara, ¿qué más tenemos? Lo que vamos a hacer es que la gente entienda que si se agrupa y compran así en volumen, consiguen mejores precios. Claro. Ahí está. A ver, seguime mostrando, Mara, qué tenemos por ahí. ¿Qué más tenemos? La camisa. Hay colegios que llevan el pantalón o la bermuda de vestir. ¿Cuánto la camisa? Con la camisa. Y la camisa está alrededor de 13, también promedio. Está barata. No te digo en serio, muy buen precio. Muy buen precio. Estuve la semana pasada mirando precio de la ropa. Cualquier cosa lo que cuesta. ¿Eso qué es esa cosa que no me doy cuenta? Nosotros vendemos uniformes todo el año. Bueno, esta es bermuda de vestir, que algunos chicos en vez de empezar con pantalón, como hace calor, arrancan con la bermuda. Ah, qué buena onda. Sí. Hola, puñera. En bermuda está muy bien que te dejen ir. Bueno, sí. Sí, decime. Sí, hay muchos colegios que ahora están empezando con la bermuda por el calor. Claro, obviamente. Luis, vos decías que tenemos buen precio, que la camisa te pareció accesible. También vendemos ropa de hombre y hay camisas de hombre muy lindas que pueden aprovechar también ustedes. Está muy bien. Está muy bien. Muy bien. Eso que es el suéter, ya estamos pensando para el más fresquito, ¿no? Este es el suéter, claro, que nosotros le hacemos un punto bien cerradito, tiene buena elasticidad. ¿Dónde compran? Digo, lo confeccionan ustedes. ¿Cómo hacen, Gustavo? Sí, sí, tenemos un proceso de producción propio. Ah. Ah. ¿Y cómo se fueron? Porque trabajamos durante todo el año los uniformes, entonces por eso también logramos ir mejorando los precios. Tenemos claro que el suéter es lo primero que se pierde, o sea, que papá y mamá saben que... No, Emi, le estoy diciendo bien. Exactamente. O sea, yo digo... Si presto uno, volvé con otro. O si no, viste como la colimba, te traes el del otro. Yo pues digo, con el suéter no invirtamos demasiado porque es lo primero que se pierde. Y el busito es una cosa, yo entiendo que va a dónde van a parar todos los buzos que se pierden, pero van a parar a algún lado. ¿Qué más hay que... Ah, qué linda es esa campera. Está hermosa. Las camperas que son estilo, bueno, uniclo, con polar adentro, las hacemos también. Muy bueno. Hacemos en rojo, en marrón, en azul, en verde. ¿Cuánto la campera? En 2. ¿Y la campera ronda los...? Alrededor de 35. 35, sí, más o menos. Perdón, no escuché. ¿Cuánto? Alrededor de 35 las camperas, sí. Hay de los talles más chiquitos hasta los talles grandes porque abarca a los chicos de primaria, jardín y secundaria. Está claro. Par de media, ¿cuánto está un par de media? 4.000 pesos. Nosotros vendemos tres medias, tres medias te llevas por 6.000 pesos, aproximadamente. Tres pares, quiero creer, ¿no? Tres pares, sí, sí, sí. Sí, sí. ¿A cuánto? Y que son de marca, perdón, las medias que nosotros trabajamos son de una marca bastante conocida. Y te llevas tres por 6.000 pesos, aproximadamente. Bueno, sí, está bien. Sí, Cecilia. No, les iba a preguntar si notaron que por ahí en diciembre hubo más compras por partes de padres porque me decían que incluso en algunas librerías en diciembre algunos padres habían adelantado la lista de compras, temiendo que podía haber un incremento muy grande como, bueno, está sucediendo. Quería saber si ustedes también lo habían notado en su rubro. La gente se fue anticipando, pero antes de diciembre, creo que fue, nosotros trabajamos uniformes todo el año y antes de, cuando empezaron con las PAS o las elecciones, ya la gente se fue anticipando a comprar el uniforme y con eso se aseguraba el precio. Claro. Nosotros tenemos una política que pueden cambiar, mientras no esté usado se puede ir cambiando. Entonces, si el nene crece y vos no abriste el uniforme, lo cambiás y no tenés la diferencia de precio que vaya aumentando porque uno intenta sostenerlo igual los precios. Pero bueno, la realidad te va llevando a veces a ajustar un poquito. Claro, doctora. ¿Qué estás viendo de, qué están viendo, Gustavo, Mara, del consumidor? Porque nos sorprende por ahí cuando vamos a ver en ventas de productos de alimentación que en la caja tienen que ir dejando vender huevos por unidad. O sea, la gente va con un dinero y trata de estirarlo lo más que puede. ¿Qué ves ahí, Mara? En realidad la gente se anticipó, pero no sé si cambió el consumo en lo que vemos nosotros. Acá vienen y llevan mínimo son dos chombas o dos remeras, se llevan el conjunto. A veces se llevan un talle más por si los chicos crecen, para que durante el año no tener que comprar por si hay aumentos. O sea, tratan de jugar con eso y garantizarse un mejor precio. Lo mismo que vemos que se agrupan entre muchos, hacen compras más comunitarias. Pero bueno, no sé si eso es un cambio en lo que veníamos trabajando durante los años anteriores. Y por lo general nos pasa que, digamos, a esta zona la gente viene en busca de poder comprar y nuestra política es que lo puedan llevar. Entonces pasa muy poco esto de que no te alcance porque ya más o menos venís planificado a esta zona. ¿Cuánto hace que están en el negocio? Nosotros, bueno, somos segunda generación y están mi madre y mi padre trabajando también. Estamos desde el 78. ¡Guau! Y a qué se... Digamos, si yo te pregunto, Gustavo, ¿a qué se parece este momento? ¿Se parece algo o es distinto? Que yo, de la crisis de 2001... No quiero influenciar, ¿a qué se parece? Es que no estábamos nosotros. Es la primera crisis que nos toca vivir, la verdad. ¿Cuántos años tenés, Mara? No, 41. Pero bueno, como responsable y titular nos toca a partir de este año hacernos cargo de la crisis del negocio. Ah, muy bien. Tal cual. ¿Qué son? ¿Son hermanos o son parejas? Hermanos, hermanos. Son iguales, digo, son inédicos. Sí, hermanos y hoy no las trajimos, pero en vacaciones vienen a ayudarnos nuestras hijas. Qué bueno. Que también ayer, por ejemplo, estaba... Vale, mandamos un saludo. Está muy bien. Bueno, no puedo decir... Estamos capacitando a la tercera generación. Claro. No puedo decir la dirección del negocio. ¿Dónde está el negocio? Nosotros estamos en Avenida Avellaneda, 2744. El local se llama Azurra. Y nos pueden seguir en las redes Azurra Uniformes. No puedo decir que es Avenida Avellaneda, 2744. Si no lo diría. No, obvio. Pero no puedo pasar el título de Avellaneda, 2744. Bueno, ¿algo más, Carola? Trabajamos uniformes para todos, para toda la familia. Está muy bien. Porque tenemos para empresas, sanidad, hotelería, gastronomía, todo. Muy bien. Carola, ¿algo más que quieras? Te quiero presentar, no sé el nombre, pero solamente girar, porque ahí está el responsable de todo. Está papá, ¿cuánto? Papá, ¿cuánto? Roberto se llama. Papá Roberto, que está encargado ahí de la caja. ¿Qué significa cerramos con esto? Trabajar también con vuestro papá y mantener, ¿no? Adelante, porque ustedes decían la primera crisis, la primera crisis. Pero es un negocio familiar que hay que llevarlo adelante. ¿Qué significa para ustedes? Es un montón. Mirá, nosotros almorzamos todos los días todos juntos. Nos vemos todos los días. Un poco disfrutamos de estar acá todos. Y es lo mismo que les transmitimos a nuestras hijas, hijos en general. Y les encanta venir y los vemos y vemos crecer la empresa y vemos crecer a ellos adentro de la empresa, como lo hicimos nosotros. Nosotros crecimos acá adentro. Así que es un montón. Sí, eso. Es un placer, la verdad, poder disfrutarnos cada día. Y la combinación entre la experiencia de las crisis ya vividas. A él sí le podríamos hacer esa pregunta. Sí. Pero con nosotros, que la verdad que, bueno, tenemos un empuje, unas ganas de crecer. Está muy bien. Y bueno. Bueno, la verdad que es muy lindo ver una... Es el negocio atendido por sus dueños, ¿viste? Es como hay que estar ahí laburando todos los días y ahí está. Bueno, ¿vio alguna cosa para usted? Carola, ¿quiere llevar alguna cosa para usted? No, yo me quedé... ¿Sabe qué me quedó? Me quedé... ¿Hay un pintorcito acá abajo? Yo estoy loca. O sea, estoy loca. Las dos cosas. Yo amo... Sí, las dos cosas son correctas, diría. Che, me encanta el pintorcito. Está todo bien con el uniforme, obviamente, pero también el colegio público. ¿Cuánto sale el pintorcito? ¿Cuánto cuesta un pintorcito? Ahí está. ¿Cuánto cuesta el pintorcito? Un 7.200 veo ahí. 7.200 por unidad. 7.200. Hermoso el pintorcito. Me voy con el pintorcito. Me queda un poquito chiquito. A mí me tendría que buscar otro talle igual. Paga el señor Esteban Talfón, el director de Noticias de la Nación Más. Ahí está. Le mando un abrazo, niña. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a... Desde hoy vamos a iniciar...